Con la presencia de más de mil personas se dio inicio a la segunda versión de la Guinaldo Ciudad de Itama 2022. Para este fin de año ha preparado una nutrida programación en la que habrá la recuperación de las tradiciones familiares navideñas, actividades comerciales y culturales que buscan mantener unidas a las familias boyacenses. El alcalde David Ortega Gómez dijo que se realizarán actividades tradicionales como concurso de pesebres, de villancicos, la natillada, feria de emprendimiento, concurso de vitrinas, Feria Gastronómica. Ortega Gómez destacó que con esta programación apoyarán a más de 200 emprendimientos. Cerca de 300 establecimientos tendrán nuevas oportunidades de promoción de sus productos. Más de mil empleos se generarán directa e indirectamente. Esperan recibir a más de 20.000 visitantes en esta temporada navideña y, por supuesto, cero quemados, cero riñas y cero fallecidos por hechos de intolerancia. El 3 de diciembre se dará inicio a la Feria de Emprendimiento y Mercados Verdes Navideños desde las 8 de la mañana. El 7 de diciembre se inaugura la Gran Feria Navideña en la Plaza de los Libertadores. A las 6 de la tarde en este lugar se realizará el tradicional encendido de luces con la presentación de 400 adultos mayores que entonarán cantos tradicionales navideños. El 9 de diciembre se llevará a cabo la natillada en la Plaza de los Libertadores de 5 a 7 de la tarde. El evento busca recaudar fondos para dar una Navidad feliz a niños con cáncer. Del 15 al 19 de este mes, el Instituto de Cultura y Bellas Artes, Kulturama, realizará la Feria de las Artes. El mismo día se conmemora el Día de la Identidad Duitamense, recordando al emblemático cacique Tundama y la Guerra del Pantano. Del 16 al 17, el gran recorrido de los regalos y la noche del juguete para entregar felicidad a los niños duitamenses. El evento gastronómico será el Bazar de la Tradición Mercaplaza la mejor comida en un solo lugar. Desde el 15 y hasta el 22 de diciembre se realizarán las novenas navideñas en barrios de la ciudad y el 22 de diciembre se realizará la premiación del concurso de villancicos y de vitrinas. Prográmese con las actividades del Aquinaldo Ciudad de Itama 2022.